NexoPlay te trae el resumen eSport del fin de semana, PCS 5 Américas Pasó la primera semana de PCS 5 y los representantes de la TAM tuvieron momentos para brillar entre ellos Fiumba de Silsen y Synergy de FIFA Red Bull Wololo 5 El torneo de Age of Empires tuvo su gran final el pasado domingo donde el noruego The Viper se proclamó campeón derrotando a Lee Ray 4 a 3 Valorant Masters, Berlín Gambitiz por secolo no campeón en la cita mundial de Valorant derrotando por un contundente 3 a 0 a Team Envy de Norteamérica Síguenos, comenta y comparte NexoPlay, todos jugamos en serio